Música Es genial, es un gran músico y es auténtico Muy bien, muy bien, gracias No se sabe todavía Enhorabuena que vas a ser tío Hombre, claro, y muy feliz, yo lo llevo muy bien Tienes que preguntar sobre ella, yo estoy contentísimo Es una villa nueva y somos pro vida, así que feliz Yo estoy muy bien, gracias Gracias Música